¡Vamos, Yecora! ¡Vamos, Yecora! Solo son tres, bueno, creo que es muy interesante. ¿Qué vas a hacer de vos? Sí, juego, fíjate. Ya, cálmate, cálmate. Yo me hubiera dejado. Creo que va a ganar. ¡Vamos, Yecora! Su rostro. Qué huevo. Una chica, se me hace larga. Ay, ¿por qué no la pusieron en el otro? ¡Bien, Yecora, bien! ¡Bien, nalgas! ¡Bien, nalgas! ¡Bien, nalgas!